Tras la evaluación de los daños, la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz entregó ayuda a la familia, que resultó danificada por el incendio en su vivienda, ubicada en la calle Atahualpa 1182, en la urbanización Urrunaga. Recordamos que el siniestro ocurrido el pasado 27 de junio dejó como saldo un menor de 5 años de edad. Los funcionarios de la comuna leonardina entregaron camas, colchones, frazadas, sábanas y un tanque de plástico para 135 litros de agua, así como planchas de triplei. Toda esta ayuda fue trasladada por el personal municipal en una unidad de serenazgo y entregada a la familia damnificada.